Muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo video de Kedrop. En el día de hoy voy a estar te enviando una caja recomendada por un viewer de Twitch. Así que espero que disfruten el video y si quieren abrir caja como yo lo hago, pueden registrarse con mi código de creador LucasMDQ, ya que esto le va a regalar 50 centavos de dólar en la página para que puedan abrir cajas y conquistar una provincia. Además si depositan con mi código, este le va a regalar un 10% extra en su depósito y van a estar participando de futuros sorteos. Acuérdense que también Kedro regala una caja gratis todos los días y tiene una sesión de oro que pueden juntar y canjearlo por cajas. Lo único que tienen que hacer son una serie de misiones que son básicamente de seguirlos en las redes sociales. Así que una vez dicho esto, mucha suerte a todos y los dejo con el video. Hola putito, Joker. Uh, la caja de Joker. La última vez me hizo ganar, pero bueno, me vine trolleando bastante esa caja, boludo. Voy a hacer una batallita, vamos a hacer una batalla de Joker, boludo. Vamos a confiar en la cal de Rocco, boludo. Vale bastante carita igual te digo, así que voy a hacer unas 6 cajitas. Mentira. Unas 4, unas 4. De a poquito. Vamos a hacer ahí, Tuki. Battle Only Joker. No, para, eso ya es muy troll, boludo. Bot Tom, no. Vamos a usar a Grovy hoy. A la mierda. Una batallita corta, pero bueno. Si gano, si no metí una 5-7 de mi mierda, puede ser que gane bastante. Ok, primero 5-7. De la batalla. Te quedan 3 cajitas más, boludo. Dale, confío ahí que me va a dar algo piola. Ok, otra 5-7. No pasa nada. 4 y 2 bots. También, era buena. A casa, a casa, boludo. Arrancamos con todo. Bien ahí, boludo. Crear misma batalla. A la mierda, boludo. Qué grande, qué grande que sos, Rocco. Bien ahí, boludo. Vamos, no le juego ni en pedo a este porque me va a ganar, boludo, ahora. Pará, vamos a sacar un poquito de la música. Vamos a concentrarnos. Vamos a hacer... Vamos a jugar de chill, boludo. A ver. Vamos a seguir haciendo la misma batalla. De 4 cajas. Que no vale tanto. Y si nos tira algo, nos tira algo bastante caro. Así que bueno. Ya le jugamos a Grovy. No le pienso jugar ni en pedo ahora. Así que vamos a jugar contra Cody, boludo. Ahora sí. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver si tenemos suerte ahora, boludo. Bien, bien. Igual no lo festejo porque quedan 3 cajas nomás. Bien, arranqué bien, boludo. 93 dólares. Me la puede dar vuelta fácil. Mirá, esta depende del estado. Mirá, 110. ¿Viste? Yo sabía. La concha es la lora. Bien. Puta madre. Ok. Todo depende de esta. Por favor, tirame algo. Tirame algo, por favor. Shoker, por favor. No, me la ganó. Mirá vos. Por nada, ¿eh? Por nada. Mirá. Qué paja, boludo. Qué paja. Vamos a crear y vamos a jugar contra el mismo bot, boludo. El mismo bot. Eh, ¿contra quién jugué? Contra Cody, ¿no? A ver, a esta le tengo que ganar, boludo. Pone dos bots. Es verdad. Me olvidé, boludo. Codile. Ahora lo voy a dar. En la próxima lo hago, boludo. Ok. Primero Fight 7. Segunda Fight 7. Tercero Fight 7. Cuarto Fight 7. Chupame la verga, boludo. Encima me gana. Jajaja. Ah no, gané yo. Wtf. Pensé que había visto que tenía menos saldo que él. Bueno, Wtf. Pone a Tom y a Lila. Bueno, está bien. Te voy a hacer caso, boludo. Hace uno, ahí, unas cuatro cajitas. Vamos a poner tres jugadores. En una ponemos a Tom. Y después a Lila. Lila, Lila, Lila. ¿Dónde poronga está? ¿Dónde está Lila? Ah, Lilo, perdón. Ahí está. Bueno, no quiere entrar. Está cagoneando, boludo. Ahí está, ahora sí. Bien. Ok, a ver. Bueno, una Fight 7 para todos. La mía es más cara. Así que bueno. Vamos a comprar. Uy, no. Mirá lo que le tocó. Bueno, 100 dólares. Se puede dar vuelta fácil. Ojo. Si es que no me tocan Fight 7. La concha de la tía, boludo. No, te la puedo creer. No, te la puedo creer. Es en serio. Que lleva 158 dólares. A la mierda. Vamos a jugar contra Tom. A la mierda. Lilo está loco. Lilo está loco, boludo. Lilo, boludo. Se despertó re loco. A ver. Bien. Bien. No festejo todavía, pero bien. Encima me la dio en un estado de mierda. Qué bronca, boludo. Dime algo más. No haces así. Kedro, por favor. Dime algo más. No, boludo. Boludo. Bueno, por lo menos. 122. 157. Ganamos, pero bueno. Hasta ahí. Hasta ahí. Media me, boludo. Media me. Ay, Dios mío. A ver. Vamos al actualizador, boludo. Vamos al actualizador. Vamos a tratar de... Esta no la apuesta ni en pedo. A ver. A la mierda. Vamos a tratar de sacar un poco de profit, boludo. Primera. Derecha. A ver. Bien ahí. Bien ahí. Ya con eso sacamos profit, me parece. Así que ahora lo que vamos a hacer es apostar toda esta 5-7 que nos dio esta caja. Vamos a tirar de vuelta a la derecha, pero sea a la izquierda. Qué bronca, boludo. Perdiste todo. Ya te digo, pará. No, muy bufé, boludo. No, muy bufés. Quedando había mucho 5-7, boludo. Así que esta vamos a tirar de izquierda. A ver. Bien. Esta se ganó. Perfecto. Bien, bien, bien. Ahí está. Estamos sacando profit, boludo. Bien. Aunque esto no lo recomiendo hacer. El look great es una bosta, pero bueno. A la mierda. También es una manera de gamblear. Y acá estamos gambleando, papá. Última derecha. A ver. No, era izquierda de vuelta. Qué... Bronca. A ver. Bueno, quedan bastantes... Ah, quedan bastantes skins, boludo. Quedan 5 páginas. A la mierda. A ver. Ahí. Full. Full skins. Y vamos a la izquierda. A ver. Miren, ahora está saliendo bastante... Bastante izquierda. Bien ahí, boludo. Esta WCP nunca la vi. WTF. Rarísima, boludo. No la conozco. Vamos. Bien ahí, muchachos. Ahora sí, tenemos profit. Tenemos bastante profit, boludo. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 1157. Y arrancamos con 800 y pico. Así que bueno, bastante bien, boludo. Entre 200 y 300 dólares de profit, boludo. Bastante bien. Y eso que perdimos bastante... Bastante batalla, boludo. Si no, tendríamos una locura de profit, boludo. ¡Suscríbete!